Le decía yo en el avance informativo que ya hay un acuerdo, lo ha confirmado la Secretaría de Energía para que retomen sus actividades los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cómo lo van a hacer? Yadira Rodríguez, mi compañera, nos informa. El Secretario de Energía informó que el gobierno alcanzó un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas que permitirá poner fin al conflicto laboral que inició en 2009 por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Al participar en la reunión plenaria de diputados del PRI y verde, Pedro Joaquín Corvoel detalló que el acuerdo establece que junto con una empresa de capital portugués, los trabajadores del ESME que no se liquidaron recibirán en como dato algunas de las plantas que operaba la extinta Luz y Fuerza del Centro. Señaló que al momento se les han entregado plantas importantes como Lerma y Necaxa. El gobierno federal llegó a un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas para dar un hito al conflicto laboral que inició en el clínico. Este acuerdo propició que varios de las plantas de la antigua compañía de Luz y Fuerza del Centro sean entregadas en como dato a una empresa generadora. Bueno, perdimos, perdimos a mi compañera Yalina Rodríguez. Importantísimo este convenio que ya se firmó y que va a permitir el regreso a la actividad de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se liquidaron. Escuchamos al secretario Pedro Joaquín con Cuenta Energía que en un primer momento ya se dieron las empresas que tenían de luz y fuerza en Necaxa, por ejemplo, a una empresa portuguesa que es la del capital y que es la que va a activar o reactivar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que han estado en lucha y que bien lo merecen, bien merecen, por supuesto, que retornen a sus actividades. Voy con mi compañera.